Chaleco Dale si quieres Chaleco Si como se la dira lo muero Chaleco, dale si quieres Chaleco Chaleco, dale si quieres Chaleco Chaleco, dale si quieres Chaleco Ay el rey de los tibats De la viena el tibats Y de la viena el rey que va a ayudar Chaleco, dale si quieres Chaleco Chaleco, mira Chaleco ¡Vaya niño! ¡Rómpelo! ¡Vaya con los palos, cabeza! ¡Vaya con los palos, cabeza! ¡Vaya con los palos, cabeza! ¡Vaya con los palos! ¡Vaya con los palos! ¡Vaya con los palos, cabeza! 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 ¡Vaya con los palos! ¡Vaya con los palos, cabeza!